Ha culminado con éxito el festival que congrega desde hace ocho años a decenas de estudiantes de la Institución Educativa General Santander y que en esta oportunidad continuó su proceso de expansión vinculando a otras escuelas y colegios de Sevilla y la región. El crecimiento del proyecto ha sido evidente. Llevar a cabo un programa bandera, un programa donde tenemos espacios gestores de paz, en los cuales integramos a la comunidad educativa de nuestra institución. No solamente son los niños y los profesores, sino que también son los padres de familia, el comercio en general que nos apoya con muchas cosas y también la empresa privada que nos apoya de manera incondicional. Hemos integrado otras instituciones y no solamente han sido instituciones de nuestra localidad de Sevilla. En una maratónica jornada, el Colegio Narciso Cabal Caicedo de Buga puso en escena buena parte de su repertorio y deleitó a grandes y chicos. Para la encargada del grupo, el balance de la experiencia fue bastante satisfactorio. Nosotros queremos mostrarle a la comunidad, por medio de nuestras obras, la práctica de valores tan indispensables en esta comunidad de hoy en día. Por eso trajimos cuatro obras maravillosas, dos especialmente para niños y otras dos dedicadas especialmente para los papás y las mamás. Ahí los niños le meten todo el corazón porque es pensada, creada y diseñada por ellos mismos. La docente resaltó la importancia que representa este tipo de espacios para el progreso de la sociedad. La persona que logra incorporarse a estos eventos, como lo dije anteriormente, se forma como persona. Entonces estos espacios no podemos dejarlos perder. Entonces tenemos que seguir fortaleciéndolos. El compromiso de los padres con sus pequeños ha sido parte fundamental en el éxito de cada versión y el acompañamiento masivo de público se convierte en motivación para quienes suben al escenario. Los padres de familia, incondicional ese apoyo de parte de ellos, debido a que ellos son los que nos traen los niños, ellos son los que aportan el ánimo, porque los niños siempre tienen sus dificultades en algunos momentos. Siempre tuvimos lleno total la sala, tuvimos que adecuarla e incluso sentar la gente muy bien, porque de verdad que las personas nos han apoyado mucho. Una vez hecho el balance de la versión que termina, inicia el proceso de preparación para lo que será la próxima, a la espera de seguir mejorando y brindar el mejor espectáculo en un evento que cada vez se vuelve más atractivo.